¿Se acuerdan de cuando hice el cofre Lego hace 4 meses? Pues me he quedado sin dinero Dale cerdito, ¿cuánto dinero tienes? Rayos Y como los nuevos desde este 2021 ya han salido Y como no tengo con qué comprarlos He decidido hacer el mío propio Primero me decidí por cuál tema hacerlo Ya que el Lego tiene muchos temas Y al ver mi vasta colección de Lego Decidí Ninjago Y no tengo la más mínima idea de qué hacerlo A trabajar La planeación Para empezar, primero tuve que planear qué voy a hacer Así que hice un plano de la idea Esta es mi idea Voy a crear la gran sabiduría Que es la tienda de té del maestro Wu Estoy seguro de esta parte del techo No tanta, aunque puse unas cuantas ideas Y por mientras dibujé a un len chiquito Y hoy era el día de la construcción Así que, que comience intro épica de construcción Esto es lo que llevo de avance Este, el techo ciego sin estar seguro Falta aún el primer piso Y pues, sigamos con lo demás Y sí, al final me decidí por qué el primer piso Sea la habitación de Lloyd Pero, el problema que surgió ahora Era cómo lo decoraría por dentro Aquí tengo otro pequeño avance Y es que ya cambié el estilo de la casa De la habitación de Lloyd Este, lo alteré un poco Para que se vea mejor Así más como estilo Ninjago City Y pues, esto es lo que llevo No les voy a mostrar lo que voy a hacer adentro Hasta la parte del final Terminado todo esto Que es la construcción entera Tocaba el día 3 Que era la presentación de el MOC Y para comenzar el MOC Les voy a enseñar la parte de enfrente Que es así como quedó terminado Y como ven, hay muchas, mucha decoración Que lo hace ver estilo Ninjago City Ya que tiene unas plantas en el exterior Unas ventanas muy al estilo de Ninjago City Dogs También tenemos unas partes doradas También muchas vigas de madera Haciéndolas también como Ninjago City Dogs Y el letrero de Possession Y en la parte de atrás Podemos ver los dos pisos En el primer piso Se puede ver que es la habitación de Lloyd Ya que hay una cama Un cajón Que también es una mesa Para poder comer Porque tenía que ahorrar espacio Y una caja con unas espadas Y en la parte de arriba Podemos ver que hay unas plantas Que es de donde sacan los tés También unos recipientes Donde los guardan Y una parte donde calientan el té Porque obvio Es el maestro Wu ¿Qué más toma? Y esto es todo por hoy En serio me tardé mucho Para hacer este video Y quisiera que se suscribieran Para apoyar el canal Y ya que subí este video Lego obviamente va a ver esto Me va a contratar como CEO de Lego Y van a ver los futuros sets De Lego hechos por mi Porque créanme Sé mucho de esto